...y se rodan más o menos cada mes por parte de lo que es la agencia, los ducatistas pues solamente ellos se van... Sí, ellos se la viven en la calle. Sí, pues para eso son las motos, para poder disfrutarlas y ahora sí que vivir con ellas, ¿no? Bueno, pues eso es la agencia de Ducati Motor, ya sigue lleno de la raza, no tardan en salir y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación, estamos platicando... Hombre, aquí a la O, ¿cuál es la dirección nuevamente? Es Lázaro Carna 555, Colonia Jareña de las Torres, estamos, pues se puede decir al lado de la Mazda y del Ibori, este, como referencia. O más bien, si no conocen, a un kilómetro de Galería de Valle Oriente. Aquí, más adelante, rumbo hacia San Pedro, está Galería de Valle Oriente. Al lado también de Honda, de Honda Tech, aquí estamos a la hora, en el que guste, ya sabe. Perfecto, muy bien, ahora sí que las activaciones nos va a estar dando, obviamente salen a rodar muy comúnmente y pues bueno, se van a estar dando activaciones. Las rodadas también se tienen, tuvieron hace tres, cuatro días una cena también con sus... Así es, ahí tuvimos una cenita con los ducatistas, es algo que también no lo hacemos tan común, pero vamos a buscarlo, hacerlo más frecuentemente. Sí, nos la pasamos súper bien, la verdad es que la comunidad de ducatistas es una comunidad muy íntegra, muy, muy, no sé cómo decírtelo. Es una hermandad. Exacto, todos tenemos mucha química, todos nos llevamos súper bien y la verdad nos juntamos muy seguido. Es lo que te iba a decir. Nos la pasamos muy, muy bien. El que quiera rodar, aunque tal vez no tenga ducati, que se venga para que los conozcan a ustedes. Sí, sí, sí. ¿En dónde te pueden contactar? Me pueden contactar a mí, aquí en la agencia pueden venir, mis redes sociales es arroba marcelo f caguas, caguas con K de kilo y W. Me pueden echar un grito, oye, me interesa una ducati, oye, quiero buscar gente para salir a rodar, bienvenido, bienvenido. Aquí tienen motos demo, las cuales pueden prestar, nada más tienen que tener su licencia de motociclista y con eso les pueden prestar una moto para que vean las prestaciones y con eso ya ver planes de financiamiento y todo ese tipo de cosas. Así es, de hecho yo les hago hincapié a que prueben las motos, las sientan porque, híjole, de verdad que arriba te das cuenta lo que te puede ofrecer una ducati. Exactamente, bueno, pues esto fue la activación de la ducati aquí en Monterrey, se llaman ellos de rol y bueno, pues muchísimas gracias por estar venido. No, hombre, ya sabes, vamos a la orden. Estos rusos extremos y platicamos en la próxima. Hasta luego. Ánimo. Listo, vámonos a ver.